Te siento gritar, pero ni una palabra llega Abro por hablar sin que decir Me criticas, pero tus almas no funcionarán Dispararás que volveré No me derribas jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me debes caer Soledadio Nunca me debes caer Soledadio No lo puedes ver Pero eres tú quien va a perder Tu juego perverso me atrapó Siento tu voz Quieres seguirme una y otra vez Abro por hablar sin que decir No me derribas jamás No me derribas jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me debes caer Nunca me debes caer Soledadio Nunca me debes caer Soledadio 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 Lo sé, lo sé bien, no me dejaré convencer Dispárame, que yo seré No me derribas, disparame, disparame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, disparame Nunca me debes creer, soy de Italia Nunca me debes creer, soy de Italia Soy de Italia Soy de Italia Soy de Italia